Y esta va para todas aquellas nenas que son con una que yo conozco Que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Un banana split en buena onda, ¿no? ¿Qué ojo, qué ojo? Se lo dije, se lo dije Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa Como un hubo banana, a ver qué quiere la niña fresa Que le sirvan cepache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, una escrum de perdida, ¿no? Uy, como me chocan estos lugares Se lo dije, loco, se lo dije, tan pero bien Prendida Que le sirvan cepache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Te pachito Ay, te pachillo, ¿qué te pasa? O sea, para nada, cero O sea, que naco, y conste que no quiero ser un oso, ¿ok? No, viejos, eso está cañón ¡Al huevo!